Música Como no, claro, para Jorge Sánchez, alias Bill Clinton Música 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 A ver Toño, levante, levante la copa y diga salud, a la salud, Tyler, ofrezcasela a Clinton, porque tuvo, tuvo la decencia de la presidencia. Música 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 No vamos a correr, no vamos a salir corriendo Tira, tira Tira Con mucho gusto y con toda la emoción del mundo Muy especialmente para un amigo que vino a solicitar esta melodía De parte de él, para alguien muy especial ¡Ánimo mi amigo! ¡Ánimo! ¡Ahí va el toro, muchachos! ¡Ahí va el toro! ¡Cuidado! Ahora sí, con lo hacemos con mucho gusto, con su melodía ¡Golero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.